Arracha Aldeón, Coldo Sarachaga, estamos con el ponente que dentro de unos minutos va a exponer ante el G30, el grupo de menores de 30 años del grupo vasco del Club de Roma, una conferencia que ha titulado ¿Qué sociedad queremos? Coldo, si lo preguntas, ¿es que hay alternativas? Por supuesto que no hay alternativas, primero Arracha Aldeón, no es que hay, es que debe haber, y esto aquí no descubro nada nuevo porque todo el mundo está convencido que el camino que llevamos no es el adecuado y que hace falta alternativas, y sobre todo yo suelo decir a los jóvenes una cosa, que igual algunos están deprimidos, algunos están en el paro, pero a mí me gustaría tener 30 años para tener la oportunidad de cambiar el mundo, porque claro, algunos nos hemos tropezado, o los que hoy tienen 50 años se han tropezado con una sociedad, con un entorno de crecimiento, de consumo, de inercia, de todo vale, aquí lo que hay que hacer es más listo, más rico y más que el siguiente, y eso nos ha llevado a la situación que todos conocemos y ahora toca cambiar, y efectivamente lo que nos toca cambiar es a los jóvenes, con lo cual tienen una gran oportunidad y tienen una necesidad de hacerlo. Y Coldo, que se te puede presentar en este momento como, aunque tu currículum es bien conocido y reconocido, pero en este momento como promotor del grupo NER, ¿qué sociedad quiere Coldo o se lo echa? Bueno, pues es una sociedad, es muy fácil, una sociedad más justa, más equilibrada, en el que la gente esté un poco más relacionada, en el que perdamos la locura del consumo, sobre decir aquel que lo sencillo es lo inteligente, el que podamos pensar en los demás, en los que no tengamos prisa, en los que las injusticias terminen, en los que miremos más lejos que nuestro ombligo, vivimos en una sociedad en la que tenemos casi de todo, pero al mismo tiempo en esta sociedad vasca, pues tenemos 30.000 niños que tienen problemas para llegar al plato, cuando tenemos las ciudades que ya son referencia en el mundo, todo esto no es de recibo que tengamos las referencias del mundo en plan imagen, en plan riqueza, en plan diseño, en plan estilo de vida de una parte de la sociedad, y en poquísimos kilómetros alrededor, pues tengamos un 20% que no llega a librar de rentabilidad, a librar de pobreza, que no lo espera, que decía de los niños, una sociedad tan separada entre patronos y trabajadores, unos políticos que son toda la vida políticos, hay tantas cosas por tu vida que es una crisis de la vida, la verdad es que hay tanto por hacer que cuesta hasta dormir. Gracias, Coldo. También sabemos que siempre te ha interesado, aunque alguien podría pensar que no, y sabemos que crees que la educación puede ser un vector que necesariamente debe ser un elemento a contemplar justamente para transformar la sociedad que hemos conocido, esta sociedad que está también sufriendo una evolución rapidísima y demás, pero, y tú has trabajado también en distintos campos, pero también has intervenido en aspectos educativos. Brevemente, ¿cómo debiera ser la educación en este 2013? ¿Qué cambios, qué habría que esforzarnos por lograr a través de la educación? Sí, la educación es una de mis pasiones, lo que parece que no lo podía dar a todas, pues dediqué desde que tenía 22 años al mundo de las cooperativas, cuando aquello tuve la oportunidad, la necesidad, y disfruté muchísimo de tener mucho sobre la educación, de participar en aquel movimiento y aquella iniciativa popular como era contra el sistema y crear las escuelas vascas de verdad. Ahora veo donde están mis nietas que aquello ha quedado en pasado, que se ha estancado absolutamente, pero sobre todo estaríamos hablando de una educación, de una enseñanza de educación, porque educación, educamos a todas horas y todos en nuestra vida diaria, y una enseñanza que yo creo que no tiene que ver nada con lo que es ahora. O sea, ahora, digamos, las enseñanzas están predeterminadas, o sea, eso es una verdadera locura, o sea, estamos tratando a los niños como si serían números, los niños y las niñas se juntan dependiendo del día y la hora casi en la que lo hacieron, no acabamos de querer entender que no hay dos personas iguales, ni dos días iguales, sobre lo cual cada niño es una joya, es un diamante en bruto, que hay que tratar de una manera diferente, los agrupamos por números y cuanto más mejor, porque así cuestan menos, no los tenemos en cuenta que evolucionan de una manera diferente, crecen como rebaños, es así, o sea, están en clases sentados en filas como estaba yo cuando era pequeño, se pasan las soleras de una manera pasiva, a eso le añadimos ahora que ya tienen un teléfono o algo en la mano, con lo cual también hasta cuando están en grupo están pasivos individuales, entran en fila, salen en fila, ven nucas cuando se sienten en las mesas, al único profesor durante horas, eso es una verdadera locura. Somos pura relación, somos puro sentimiento, somos pura creatividad, y toda la educación que estamos teniendo, el tipo de enseñanza, con todos los respetos, y hay modelos muy interesantes en el mundo, en España también, los he visitado y los conocemos, hay cosas muy interesantes, en las que los niños hay que enseñar a ser creativos, trabajar en equipo, a ser solidarios, aprender con la experiencia, a evolucionar como personas, a no estar pensando, como ahora el ministerio, que lo que tenemos que hacer es que salgan universitarios para el trabajo que las empresas necesitan al día siguiente, estamos poniendo las empresas, la economía, el consumo por encima de las personas, o sea, locuras de este estilo, que luego oyes a padres, que hasta les parece normal, y les parece hasta bien, porque están pensando que cuando tienen determinada estudia, lo que tiene que tener es un trabajo, o sea, hemos perdido ya el ver que somos personas, y que vivimos 24 horas de sociedad, y que el trabajo es una parte más, pero que no es lo más importante de nosotros. También hace unos minutos hemos visto a Koldo haciendo recomendaciones sobre unas plantas, sabemos de tu pasión por la huerta en Galdacao, creo, ¿no? Sí, yo vivo hace mucho. Vives desde hace mucho. Koldo, ¿qué tenemos que aprender un poco de la naturaleza, que no cambia? Vaya, vaya tema me sacas. Fíjate, a veces yo creo que solo será hasta un poco faltón, cuando yo les digo que no puedo entender cómo niños crecer, cómo sin haber vivido la naturaleza, cómo se puede entender la vida sin haber sentido la naturaleza, ¿no? Quizás, pues es una deformación, yo viví en un caserío, viví 17 años, he cuidado más vacas que caetites ahora nietos, he vivido del campo, he tenido toda la vida huerta, vine a vivir a Galdácano con 17 años, o sea, a recorrer con Galdácano, en cuanto tuve mi casa tuve huerta, ahora estamos promocionando huertos, estoy, estamos desde enero, promocionando huertos, promocionando lo ecológico, pero para que tengan la experiencia de la naturaleza, yo he vivido la experiencia de, aplica el sentido común, y la naturaleza es puro sentido común, o sea, vivir la naturaleza, vivir la tierra, es que te da luz en la vida, te evita tantas a veces oscuridades que vemos, tantas cosas que no sabemos cómo resolver, pues quien tiene el sentido común y vive la tierra, desde luego se le aclaran muchísimas cosas. Por último, y agradeciendo a Colbo Saráchaga esta entrevista, queremos que nos hables de, hemos comenzado un poco antes de la grabación, hablabas de tus nietas, de tu nieto, ¿qué sociedad está construyendo Colbo Saráchaga para sus nietos, para esa generación que ahora están haciendo? Pues hombre, yo desde luego dedico mi vida, llevo muchísimos años, GIZAR, porque era una empresa muy grande, que ya se sabía de, de lo que creía que podía aportar, creo que el ejemplo de GIZAR, esta sociedad vasca, y los poderes vascos, no han sabido ver el ejemplo, o sea, sigue siendo un ejemplo mundial, un ejemplo casi único, pero llegué a pensar en un momento, que efectivamente, GIZAR ya era muy grande, y que este país está lleno de pymes, y que había que echar la mano a las pymes, bueno, lo que me dedico en mi vida ahora es, pues intentar ayudar a las pymes, que sirvan de ejemplo, y tengo a mis hijas conmigo, después de que trabajaron 8 años, 10 años fuera, pues era su momento de vivir, las ilusiones que su padre la están viviendo, y desde hoy, pues la familia lo vive, estamos más unidos, pero sobre todo, pues dedicarme a intentar la igualdad, intentar evitar lo de hogreros y patronos, intentar ver que las personas somos personas por encima de todo, que las 8 horas somos sociedad, a la tarde estamos con los amigos, los amigos vamos al monte, y que todo es sociedad, y que ayudándonos, y juntándonos, y yendo juntos, pues uno le pega mucho menos el viento que yendo por separado, y que nos necesitamos unos a otros, que nunca vas a hacer empresa, ni vas a hacer equipo, si tú estás arriba y el otro está abajo, que hay que ser solidarios, que vamos a ganar todos yendo juntos, a eso me dedico, o sea, con alma y con cuerpo, intentar cosas sencillas, como es crear puertos desde pequeñas aportaciones, crear otro tipo de empresas pequeñas desde siempre, desde esperar que no es el capital, el gran capital el que tiene que hacer las cosas, sino que la sociedad tiene que ser protagonista, y que pequeñas aportaciones, y pequeñas ayudas, y pequeños empujones, en la palabra sumar energías, se pueden hacer grandísimas cosas, y tampoco somos pioneros, porque ahí en el mundo se está haciendo, pero es que es una necesidad, la sociedad tiene que volver a coger el protagonismo, que tuvo hace muchísimos años, y desde ahí ser más felices, y encima pues también crear riqueza, o sea, tenemos que volver a crear, tenemos que volver a participar, tenemos que volver a ser protagonistas. En síntesis, y ante la estación de Abando, aquí en Creativity Center, sí o no, Coldo, estamos a tiempo de coger el tren del futuro. Estamos a tiempo, siempre está a tiempo, porque mirar para atrás no hay que hacer, nunca, yo ahora el espejo retrovisor no lo uso nunca, entonces siempre para adelante. Es que recasco. ¡Gracias!